La industria militar colombiana, como una empresa industrial y comercial del Estado, está en la capacidad de suplir todas las necesidades que tiene la fuerza pública colombiana para defender a los colombianos, para atender la seguridad del país y para colaborar y contribuir de manera decidida con el desarrollo nacional a través de la contribución con todas las empresas que trabajan en la infraestructura y en la gran minería. Desde la fábrica estamos alineados a los planes estratégicos nacionales y al plan de desarrollo nacional. En la fábrica lo que hacemos son armas y municiones, lo cual le da una capacidad estratégica a las fuerzas militares para ser autosuficiente en el suministro de estos elementos. Soy regalador del taller de mecanizados y mi función es colocar las máquinas a punto para los diferentes procesos de mecanizado. Acá se hacen las diferentes piezas, tanto para la pistola córdoba, como para el fusil, como para el escopeta, todas las diferentes armas que la industria militar fabrica. Hemos innovado en los últimos años, hemos desarrollado algunos productos como nuestra pistola córdoba, la cual nos sentimos muy orgullosos, ya que se hizo todo con tecnología colombiana, ingenieros colombianos, mano de obra colombiana, no hubo ninguna transferencia de tecnología y eso nos enorgullece bastante, es un orgullo para nosotros. Como apoyo a todas las actividades del posconflicto, la industria militar también ha desarrollado toda una línea relacionada con el determinado humanitario, desde la fabricación de artefactos tipo robot para la detección y la manipulación de este tipo de explosivos, como toda una línea para trabajar con los caninos y sin tener un impacto a la población o sin tener impacto real en el medio ambiente. Tenemos unos programas, como es el programa de Madres Cabeza de Familia, nos ha dado muy buenos resultados, estas señoras trabajan muy responsablemente en sus puestos de trabajo, tenemos también con la Corporación Matamoros unos planes para recibir soldados discapacitados o viudas del conflicto. Yo llevo acá en esta empresa 37 años, entré el 16 de junio de 1981, soy un agradecido con esta empresa, la quiero mucho porque ella me ha dado para mi sustento y he crecido tecnológicamente, el bienestar social que la empresa nos da es bastante grande, yo ando muy agradecido con la empresa, muy agradecido. De manera que es una empresa que cubre todos los aspectos para proteger a los colombianos y ser partícipe, decidida en todo lo que tiene que ver con el desarrollo nacional.